Como un grupo, las salamandras son carnívoros comiendo otros animales, por mayor parte los insectos. Muchos solamente salen por las noches, entonces son nocturnos y pueden sepultar bajo el suelo y muchos no se ven porque siempre están bajo el suelo. Mientras la mayoría de los adultos son terrestres, algunos son acuáticos. Porque pueden ser subterráneos y nocturnos, muchos no se dan cuenta la cantidad de salamandras que hay. Por ejemplo, en los bosques del norte-este de los Estados Unidos, el peso de la cantidad de salamandras en un área pueden sobrepasar el peso de la cantidad de aves y mamíferos. Gracias. 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 Gracias.